Buenos días y te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en Samsung Galaxy A73. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos para abrir ajustes y en ajustes buscamos la primera pestaña blocar números y bueno, así accedemos a la lista negra de nuestro dispositivo. Aquí podemos añadir un número manualmente a la lista negra desde recientes o contactos. Vamos a hacerlo manualmente, aquí tenemos, ya tenemos un número añadido, bueno, después de eso pulsamos aquí y el número ya está bloqueado, como ves aquí, bueno, ya figura en nuestra lista negra. Para quitarlo de la lista lo único que tenemos que hacer es pulsar esta opción y ya está, el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!